Y un saludo a toda la gente de los Valle Cacaquille Vamos pelado a la parranda, vamos no hay tiempo que perder Que mucho tiempo haya pasado, la gente que lo pide por toda la región Con el colista de floreta, pelado en los chimbares, choquillo al acordeón Y un saludo a toda la gente de los chaché Vamos pelado a la parranda, ya no hay más tiempo que perder Lo dice el chico de floreta, que siga yo la inquieta y vamos pa llorar Para la chica de mi pueblo, haremos los cueros, porque aquí hay que cantar Chico, 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 chico Chico, 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 chico Y un saludo a toda la gente de los chaché Vamos pelado a la parranda, ya no hay más tiempo que perder Lo dice el chico de floreta, que siga yo la inquieta y vamos pa llorar Y para la chica de mi pueblo, haremos los cueros, porque aquí hay que cantar Y vamos pelado Haciendo el pasito, haciendo el pasito Haciendo el pasito, haciendo el pasito, haciendo el pasito ¡Oh! 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 Con el colita de floreta, pelaba el timbal, le choquila el acordeo Y nos vamos con este bonito tema, ¿ah? Y a seguir vacilando burro Sí, 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 sí ¡Oh! 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 ¡Oh!